Un fuerte saludo a esa banda rockera, nos encontramos en sesiones en acústico y se armó el rock de discos y cintas Denver, somos el grupo Sin Control, esta rolita que sigue se llama Solo Una Noche. Te he vuelto a ver otra vez en el barrio Has despertado mi corazón Te invitaré a un lugar lejano Donde nadie nos pueda ver Quiero que la luna nos acompañe Acariciar tu cuerpo hasta el amanecer Hemos estado juntos otra vez Ya lo ves, la luna se ha marchado, el sol ha llegado A fundir los cuerpos otra vez Ya lo ves Amor de una noche es amor sin reproches Quiero estar contigo solo esta noche Sentir el latir de tu corazón Tu labio semblando de emoción Los vidrios empañados en sudor de amor Amor de una noche es amor Amor de una noche es amor Amor de una noche es amor sin reproches Quiero estar contigo solo esta noche Sentir el latir de la noche es amor Sentir el latir de tu corazón Tus labio semblando de emoción Los vidrios empañados en sudor de amor Los vidrios empañados en sudor de amor El sol ha llegado a fundir los cuerpos otra vez Ya lo ves Seguimos en sesiones en acústico para discos y cintas Denver Somos la banda Sin Control, esta ruida se llama La Distancia Solo llamé para decirte que te amo En este mundo no existe nadie como tú Esperando tu llegada, extrañando tu mirada Esa dulce carcajada que me hacía sofrir En la noche ya no duermo Solo pienso en ti La Distancia nos separa Nos partirá el corazón en dos Dicen que el amor de lejos Es amor para pensar La Distancia me ha hecho madurar Valorar nuestro amor ¡Gracias! 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 Solo llamé para decirte que te amo En este mundo no existe nadie como tú Esperando tu amor Esperando tu llegada, extrañando tu mirada, extrañando tu mirada Esa dulce carcajada que me hacía sonreír En la noche ya no duermo solo pienso en ti La Distancia nos separa Nos partirá el corazón en dos Dicen que el amor de lejos Es amor para pensar Tu ausencia me ha hecho madurar Valorar nuestro amor Te extraño, extraño, extraño y te amo Me da gusto escuchar tu voz, tu voz Te extraño, extraño, extraño y te amo Solo llamé para decirte que te amo ¡Gracias! Muchas gracias por la invitación a Sesiones en Acústico de Discos Cintas Denver y Si Armó el Rock Seguimos sin control aquí en la guitarra a mi hermano Leo en la voz, a Lucy Bravo en las percusiones, a Tony un servidor, José Dolores el dólar, esto fue sin control Esta rolita se llama Vagando en la ciudad ¡Gracias! 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 De aquel día en que la dejaste De aquel día en que la dejaste Aquella noche de con su cantor Y si la vieras pagando en esta ciudad Con la mirada perdida Con la mirada perdida Con su mente confundida Por el dolor De tu tradición Hoy la vi Paredor En la esquina del otro Callejo Con una mona en la mano Y una cerveza a su lado Una niña en sus brazos La acompaña en su dolor Quiere Quiere olvidarse de todo Quiere olvidarse de todo Quiere olvidarse de todo No le importa nada Quiere seguir en el callejón Con una mona en la mano Con una mona en la mano Y una cerveza a su lado Una niña en sus brazos La acompaña en su dolor Y una mona en la mano Con una mona en la mano En la mano Con una mona en la mano Quiere olvidarse de todo Quiere olvidarse de todo No le importa nada Quiere seguir en el callejón Con una mona en la mano Y una cerveza a su lado Una niña en sus brazos La acompaña en su dolor Con una mona en la mano Y una cerveza a su lado Una niña en sus brazos La acompaña en su dolor Muchas gracias Adiós